Olé, olá, olá Y de noche no puedo dormir Preocupado estoy por saber de ti Y asfixiado estoy por estar aquí Quiero que tú vuelvas para sentirme feliz Y encontrarnos de nuevo cuando yo salga de aquí Cuando es diciendo que vienes mujer Para ti es imposible venir En desespero hoy no puedo comer Y de noche no puedo dormir ¡Qué desesperación tengo! Si tú no vienes mi cielo me voy a morir ¡Qué desesperación tengo! Soy que mambo por verte y tú no vienes aquí ¡Qué desesperación tengo! Y quiero verte mi vida cuando yo salga de aquí ¡Qué desesperación tengo! Para ti es imposible, imposible de venir ¡Qué desesperación tengo! Cariño salto del alma estoy sufriendo ¡Qué desesperación tengo! Me preocupa mi suerte por favor ¡Qué desesperación tengo! 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 Ya me preocupa tu suerte por favor ¡Qué desesperación tengo! Las noches yo te extraño Ya no puedo ni comer ¡Qué desesperación tengo! Pasión si le pido al cielo Hasta que pueda hogar ¡Qué desesperación tengo! A la vida cotidiana Al lado de mi querer ¡Qué desesperación tengo! 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 ¡Qué desesperación tengo!